Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 13 de Septiembre Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmos 103, versículos 13 y 14 Durante la Segunda Guerra Mundial viajaba en tren, cruzando el continente. A bordo del tren había un policía que se encargaba de mantener el orden. Era el tipo de aspecto más malo y cruel que haya visto en mi vida y recorría con la mirada la muchedumbre del tren, severo y duro. Cuando alguien intentaba bajar del tren en alguna estación, el policía ladraba, ¡Vuelva a subir! ¡Usted no lleva uniforme! Todos los del tren iban muy quietos, sentados y tiesos mientras el oficial pasaba por los pasillos centrales. De uno de los asientos asomó la cabeza de una pequeña con rizos dorados y ojitos brillantes. Todo el mundo pensó que el rudo policía la haría llorar con un grito de desesperación. La niña empezó a dar saltitos por el pasillo. Cuando el tipo llegó donde estaba la pequeña, le palmeó la dorada cabecita unas tres o cuatro veces y siguió. Frente a mí, una señora rió y dijo, yo sabía que era una actuación. A muchos se les ha enseñado que la ternura no es cosa de hombres, pero Dios, que conoce a las personas, dijo, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de quienes le temen. Dios jamás abandona a sus hijos. Sé que les dé o les quite su amorosa o propósito es preservarlos puros y santos. Carolina Sandelberg Oremos, querido Padre Celestial, porque recibo tu compasión me regocijo siempre. Acudo a ti en temblor y temor y descubro la gracia en tu naturaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias.